Preocupados se encuentran los gremios del turismo de Magallanes. Aunque la temporada anterior fue de recuperación, temen que la falta de promoción y la falta de coordinación entre las instituciones públicas, en respuesta a las necesidades del sector privado, mantengan a esta industria bajo los números de 2019. Si todos los sectores involucrados trabajan mancomunadamente y unan esfuerzos, tanto económicos como de gestión, podríamos ver números que deseamos. El sector privado está realizando acciones concretas para potenciar el turismo invernal, pero no ha contado con el apoyo ni un trabajo previo por parte de las autoridades. Hace unas semanas atrás cerró el Parque Nacional Torres del Paine y luego de una inspección de rutina se dieron cuenta que la medida quizás fue un poco apresurada, pero no existe un trabajo preventivo ni una preparación para las temporadas. Siempre se reacciona frente a las contingencias y eso frena cualquier posibilidad de organización que pueda tener el turismo, comentó Silvia Muñoz, gerenta de la Cámara de Turismo de Magallanes, Austrochile. El turismo es una industria clave para Magallanes, generando empleo, contribuyendo significativamente a la economía local. A su vez, Sara Adema, gerenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, declaró que existen normas restrictivas que se están aplicando a mitad del invierno, como la exigencia de un guía para cada cuatro turistas, siendo que anteriormente siempre se ha exigido un guía a cada seis turistas. Esta normativa comenzó el 4 de mayo y muchos empresarios ya tenían vendidos paquetes, considerando las exigencias del 6x1. Ante esto, los gremios hicieron un llamado a las autoridades y actores involucrados a trabajar de manera confunda, ya que solo así la temporada 2023-2024 será exitosa. Adriana Aguilar, gerenta de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, señaló, Respecto al desarrollo del turismo de invierno y el respaldo del sector público, no hay punto que se pueda destacar como positivo. No existe una línea de base por parte de las instituciones públicas que apoye las operaciones turísticas invernales. Desde antes de comenzar el invierno, se hicieron ver las restricciones y la falta de decisiones que se complementan con la inversión que se ha hecho a las empresas al mantener contratadas buena parte de sus colaboradores, como es el personal administrativo, los guías de turismo, conductores y mantener los pagos de riendos y proveedores. Finalmente, los gremios hicieron un llamado a potenciarse como destino turístico único, tal como lo hacen nuestros vecinos, que son un ejemplo de trabajo en bloque. Todos los gremios realizan esfuerzos para darse a conocer al resto del país y el mundo, pero si se pudiera fomentar el trabajo en conjunto con las autoridades e invertir en promoción, los resultados serían magníficos y magallanes. Esta región única y maravillosa que tiene actividades durante todo el año volvería a niveles de visitantes de 2019. Gracias por ver el video.